Y con ustedes la lista de los perseguidos políticos por parte del gobierno de Nancy Bukele, los que no han hecho absolutamente nada, los que son unos perseguidos políticos solamente porque tomaron dinero del pueblo salvadoreño para enriquecerse ellos mismos, tomaron dinero del pueblo salvadoreño porque ellos necesitaban el buen vivir, de ahí fue donde salió ese lema. Los perseguidos políticos porque ellos simplemente tomaban dinero del pueblo salvadoreño para pagar sus deudas, para comprarse casas, para pagarse carros, para pagarse sus tarjetas. Eso son los perseguidos políticos víctimas del gobierno de Nancy Bukele. No me vaya a creer, oiga, no me vaya a creer, eso es lo que diría cualquier medio panfleto que se presta para atacar al gobierno del presidente Nancy Bukele y defender a los corruptazos. Pero miren, bien dice el dicho que chucho no come chucho, pues ese es el caso de Anabel Belloso, quien ha salido a pegar el grito en el cielo por estos angelitos que no han hecho absolutamente nada más que enriquecerse ilícitamente con el dinero del pueblo, o sea, a costillas del pueblo salvadoreño. Pero lo han hecho de buena fe y por eso tenemos que perdonarlos y por eso no tienen que ir ellos presos. No tienen cómo justificar de dónde sacaron tanto apisto, pero ellos son inocentes. Hágame usted el favor. Mire usted cómo la cascabel belloso, perdón Anabel Belloso, ha salido en defensa de este nido de ratas que usted estaba viendo. Escuche las palabras de esta sinvergüenza. Este caso se suma a otros que hemos conocido de compañeros en el sentido de que a pesar de que se han presentado pruebas de descargo ante las instancias correspondientes en las fases previas a el llevar a juicio, en este caso los casos, pues sigue, digamos, en una dinámica que ya pareciera responde más al tema de persecución que se ha instaurado desde el inicio de este gobierno contra exfuncionarios del FMLN y en el caso particular de la compañera Lorena Peña hasta parece que hay una obsesión por parte del oficialismo que la repiten y hasta hacen alusión a ella en casos que o están hablando de otro tema y sale a relucir el nombre de ella. Entonces, pierde, digamos, credibilidad que el fondo de esto sea transparentar o conocer efectivamente el tema de los recursos de estos exfuncionarios. Entonces, al final, no queda más que exigir que las instituciones se apeguen a derechos, al debido proceso y a la ley, aun cuando sabemos que no hay un contexto de imparcialidad o de independencia en las instituciones porque son controladas desde el Ejecutivo, empezando porque ellos mismos han nombrado a los que están al frente de esas instituciones muchas veces violando la ley, como el caso del Fiscal General de la República, por ejemplo. Entonces, hay que esperar, ellos han, la compañera ha sido muy enfática, muy clara, ¿verdad?, como ella, otros compañeros también, en desmarcarse de esos señalamientos, el decir que han estado en la disposición de aclarar cualquier cuestionamiento que se haya hecho previamente. Así que, según la conferencia, dijeron que iban a conocer el informe técnico. Habrá que esperar cómo la manejan la comisión, que sabemos también, y lo hemos dicho desde el inicio, no son unas comisiones. Ellos han desgastado una figura que legalmente corresponde a la Asamblea ejecutar en torno a las comisiones especiales, pero el manejo que Nuevas Ideas les ha dado en este periodo legislativo definitivamente ha desgastado esa figura porque las han convertido en escenarios más para hacer show, ¿verdad?, y ellos han quedado en una evidencia, digamos, de la ignorancia que tienen de los procesos, incluso en materia presupuestaria. Los funcionarios que han sido citados, al menos hablando por compañeros del FMLN, han venido a dejar claros los puntos. Oiga ustedes, ¿quién habla de ignorancia? El burro hablando de orejas, no se vaya a morder la lengua, mi muchachita, ¿cómo no? Y es que, miren, es obvio, ¿cómo no los va a defender si son del mismo piñal, o sea, de la misma manada? Si bien dicen, pues vuelvo y repito, chucho no come chucho, o sea, ella no le va a morder la mano a quien le da de comer. Pero así es cuando salen en defensa de ellos mismos, sin argumentos. Y espérese, quería mostrarle esto, que prácticamente se atrevió a llamar ignorantes a los que están acusando a sus compinches corruptos. Escuche usted ahora este fuerte mensaje que le mandó a la bancada Cian. La compañera ha sido muy enfática, muy clara, ¿verdad?, como ella, otros compañeros también, en desmarcarse de sus señalamientos, el decir que han estado en la disposición de aclarar cualquier cuestionamiento que se haya hecho previamente. Así que, según la conferencia, dijeron que iban a conocer el informe técnico. Habrá que esperar cómo la manejan la comisión, que sabemos también, y lo hemos dicho desde el inicio, no son unas comisiones. Ellos han desgastado una figura que legalmente corresponde a la Asamblea ejecutar en torno a las comisiones especiales, pero el manejo que Nuevas Ideas les ha dado en este periodo legislativo definitivamente ha desgastado esa figura porque las han convertido en escenarios más para hacer show, ¿verdad? Y ellos han quedado en una evidencia, digamos, de la ignorancia que tienen de los procesos. La ignorancia. Escuche usted eso. ¿Cómo se atreve ella a decir eso? Si prácticamente sus mismos compinches también se delatan. Miren, pónganse de acuerdo si van a salir así a dar entrevistas, porque usted dice una cosa, pero acá esta dirigente del FMLN dice todo lo contrario. Escuche las palabras de ella. Porque se hicieron muchas cosas buenas, pero la gente no se dio cuenta porque se hicieron sobre, digamos, puertas cerradas. Fue una cuestión, digamos, de personas con buenas intenciones, pero la gente muchas veces ni se enteró, se enteró, porque teníamos además una política de austeridad que no nos permitió comunicar todo lo que teníamos que haber comunicado. Miren, estos piensan que nos van a venir a dar ratol con el dedo, señores. Por favor. Miren, yo de lo que sí estoy completamente de acuerdo es que los investiguen, que los persigan y que paguen por todo lo robado, que devuelvan todo lo robado y que paguen con cárcel. ¿Por qué no? Si son unos corruptos también. Si le hicieron daño al pueblo salvadoreño también. Pero acá sí tengo que comentar algo. Discúlpeme, no se me vaya a enojar, pero es cierto. Acá se arma un solo show. Hacen las comisiones, salen a relucir nombres importantes. ¿Y qué pasa? Solo los alertan. Tenemos el caso de Lorena Peña, que ayer también el fiscal de la República dijo que ya se iba a instalar una audiencia en contra de ella. Pero ¿a dónde está Lorena Peña? De seguro ya hasta se fugó. ¿Dónde está Gerson Martínez? Está en México. ¿Dónde está Funes y Sánchez Serén? En Nicaragua. ¿Ven lo que hacen? ¿Dónde está Cifrido Rey? Eugenio Chicas ahí anda tirando patadas de ahogados. ¿Desde hace cuánto no investigaron a Eugenio Chicas? Y decían, ¿están seguros? ¿Por qué todavía no se ha instalado una audiencia? ¿Por qué todavía no hay un castigo para ellos? Entonces siento de que ahí, por ahí, sí están haciendo como alertándolos y no le están metiendo la patilla como debería de ser. Prácticamente solo lanzan el pencazo. Es como que vamos por vos. Estos babosos no son. Se van y obviamente después, ¿quién les va a cobrar? ¿Quién los va a hacer pagar si ya están asilados en otro país? Hágame usted el favor. Pero bueno, ¿qué le parecen las palabras de Anabel Belloso defendiendo a este nido de ratas, a este nido de corruptos? Como siempre, este chucho no come chucho. Y si come, no come mucho, dice el dicho. ¿Qué le parece la sinvergüenzada de estos corruptos? Háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima noticia.